¿Sabías que las cobayas son capaces de emitir una gran variedad de sonidos diferentes? En este vídeo de Experto Animal repasamos los sonidos más frecuentes de las cobayas y su significado. 1. Chillidos agudos y fuertes. Se trata de una serie de pitidos o chillidos muy agudos y constantes que el animal emite de manera repetitiva y a gran volumen. Parecidos a un cuí, cuí, cuí. Generalmente, las cobayas utilizan estos pitidos para llamar la atención de otro individuo, como puede ser su tutor humano. Es posible que escuches chillar a tu cobaya cuando te oye o te ve llegar a casa tras un tiempo separados, cuando quiere jugar contigo, recibir mimos o cuando está hambrienta. Ten en cuenta que si los chillidos son más agudos, rápidos o fuertes de lo habitual y el animal se muestra nervioso o agitado, es posible que algo le esté asustando o que sienta algún tipo de dolor. 2. Chillidos agudos y débiles, como los anteriores, pero con una menor intensidad y de manera muy rápida cuando se encuentran en grupo y se sienten fuera de peligro. Se cree que es una forma de comunicarse entre congéneres y, en la mayoría de los casos, denota un estado de tranquilidad y bienestar. También es habitual que las cobayas reproduzcan este sonido cuando salen de su jaula para explorar un nuevo espacio o se pasean libremente mientras curiosean la casa. 3. Gruñido con vibración del cuerpo. Las cobayas emiten una especie de gruñido asociado a una ligera vibración corporal. En muchos casos, indica que la cobaya está asustada o incómoda. Ahora bien, si el lenguaje corporal y la conducta del rodedor nos indica que está tranquila y que se siente cómoda en su entorno, es posible que igualmente emita algún pequeño gruñidito ocasional, más corto y de menor intensidad del que no podemos preocuparnos. 4. Rechinar los dientes o silbar. Si tu cobaya comienza a rechinar los dientes moviendo rápidamente su mandíbula inferior, no cabe duda de que está enfadada por algo. Normalmente este sonido lo emiten cuando se encuentran en su territorio con otra cobaya y a la que no conocen o con quien no tienen buena relación, aunque también pueden hacerlo si haces algo que les molesta. Si la amenaza continúa, es probable que la cobaya comience a silbar, abriendo la boca y mostrando sus dientes. 5. Chirping. En español se traduciría como piando. Este sonido es muy confuso para quien lo escucha, pues es sorprendentemente parecido al piar de un pájaro, aunque se cree que este sonido puede estar relacionado con la llegada del celo en las hembras y por lo tanto con la búsqueda de pareja. No se tiene todavía muy claro cuál es su significado, pues es muy poco habitual escuchar piar a las cobayas. 6. Rambling. Este otro término en inglés hace referencia a un sonido muy similar a un redoble de tambores. Este ruido tan particular es grave y profundo, y cuando la cobaya lo emite todo su cuerpo vibra como si retumbara. En este caso, el roedor está indicando su disponibilidad reproductiva, es decir, informar a los individuos de su entorno que está preparado para encontrar pareja y procrear. Si te encantan los vídeos de animales y quieres seguir aprendiendo, no te pierdas el vídeo con curiosidades de las cobayas que te dejamos en la tarjeta. 7. Chatting. Este sonido es muy sutil y no suele escucharse con demasiada frecuencia. Recuerda mucho al ruido que hace un grifo cuando el agua gotea y de ahí su nombre, el chatting, indica que el animal se encuentra relajado, feliz, cómodo y que confía en su tutor y en su entorno, por lo que es uno de los sonidos con una connotación más positiva de todos los que emiten las cobayas. En el vídeo que te dejamos aquí arriba te explicamos cómo saber si tu cobaya te quiere. Por último, debes tener en cuenta que algunos sonidos como la tos, los estornudos, las respiraciones agitadas o los gemidos solo aparecerán en situaciones puntuales en las que exista alguna patología o dolor. Si escuchas estos u otros sonidos extraños, es imprescindible que acudas a un centro veterinario donde puedan atender al roedor, valorar su estado de salud y pautarle un tratamiento adecuado según el caso. Si quieres seguir aprendiendo sobre otros pequeños mamíferos, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿convives con una cobaya? ¡Hasta la próxima, expertos!